El altar de los holocaustos Siempre me pregunté la razón por la cual el patrón aceptó, por tantos años, la carga de responsabilidad, frente a la opinión pública, acerca de que fueron sus hombres infiltrados quienes quemaron los expedientes y asesinaron al presidente de la corte y demás magistrados. Recuerdo claramente aquel día en que el patrón me comentó como después de pedirle una entrevista a los líderes del M-19, Iván Marino Ospina y Álvaro Fallad, llegaron a la Hacienda Nápoles. En la larga reunión llevada a cabo allí le cuentan el ambicioso proyecto que tienen en mente, atacar el Palacio de Justicia. Uno le dicen que quieren montar un espectacular operativo, frente a los medios de comunicación del mundo, en plena plaza de Bolívar, para denunciar al presidente de Colombia, Belisario Betancourt, por. Haber incumplido y traicionado un cese al fuego y un diálogo pactado con la insurgencia, por el acuerdo firmado el 24 de agosto del año 1984. Fue en 1983, en Madrid, cuando se iniciaron las conversaciones tendientes a plasmar el citado acuerdo, entre los dirigentes guerrilleros y el entonces embajador de Colombia en España, el candidato. Belisario Betancourt. Belisario nos está tomando el pelo. Le dice Iván Marino al patrón y él le contesta. No, no les está tomando el pelo. Es que en este país, los militares son dueños del presidente de turno y estos no se encuentran dispuestos a seguir. Apoyando el proceso de paz. Si no hacemos estas cosas, hablo, no seríamos fuertes negociadores en la mesa de diálogo. El patrón les pide que le cuenten los detalles del operativo. De inmediato, Álvaro Fallad le empieza a explicar con no poco entusiasmo. La operación la vamos a bautizar Antonio Nariño, por los. Derechos del hombre. Contamos con cerca de 50 efectivos. 28 guerrilleros que ingresarán por el sótano, donde ya tenemos un infiltrado quien nos abrirá la puerta. Previamente, seis compañeros estarán dentro del palacio. Haciéndose pasar por abogados y en la parte exterior tendremos 10 compañeros atentos con la inteligencia y listos para apoyarnos. Después de varias horas de discutir sobre el operativo, Pablo Escobar se pone de pie y les pregunta. Bueno, muy bien, todo suena perfecto y que necesitan de mí. Pablo, pretendemos tu financiamiento de toda la operación. A ti te conviene por lo de la extradición. Por eso te buscamos. Le dice Iván Marino Ospina. Estimamos necesario un millón de dólares. Es preciso traer fusiles de Nicaragua y explosivos C-4. Complementa Álvaro Fallad. Pablo se queda pensativo y les dice. Yo les presto un avión que puede aterrizar en la hacienda Nápoles trasladando así las armas y los explosivos. Gracias Pablo. Le contestan ambos en coro, entusiasmados. Pero les voy a proponer un negocio más interesante para ustedes. Debemos aprovechar esa entrada al palacio para darle un golpe fuerte a la extradición. Pablo Escobar ha recibido información de la gente que tiene infiltrada en las Fuerzas Armadas acerca de una reunión llevada a cabo en el club militar entre cinco funcionarios del gobierno, él. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía y los magistrados de la Sala Constitucional, Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño. Rosselli, con el objeto de tratar el tema de la seguridad y la protección que necesitan, particularmente por el delicado asunto de la extradición. Pablo Escobar los tiene entre ojos, ya que Reyes Echandía es quien redacta el código penal de 1980 que autoriza y acoge la extradición. Y esos magistrados son quienes fallan a favor de la misma. Les voy a entregar dos millones de dólares, pero va a haber cinco más esperándolos cuando hayan terminado el operativo Dos de Mis Hombres Irán con ustedes, con la misión de quemar los expedientes de todos aquellos que van a ser extraditados de Colombia hacia los Estados Unidos y de asesinar a Reyes Echandía, Medellín Forero, Medina Moyano y Patiño Rosselli, por traidores a la patria. Los dos hombres se miran e Iván Ospina dice, no, no nos parece muy buena idea que vayan personas diferentes al comando, ya que nuestros hombres llevan varios meses entrenándose para el operativo y sería demasiado riesgoso para el éxito de la misión. Bien, entonces ustedes se hacen cargo de que se cumpla este objetivo. Pablo Escobar los felicita por el proyecto y sugiere que vayan pensando en tomarse el Congreso de la República, deshaciéndose de todos los políticos corruptos, políticamente, es más provechoso, efectivo y espectacular. Con un golpe como este, el gobierno negociaría más fácilmente y cedería ante un acto de tal magnitud. Pablo Escobar decide financiar la operación con dinero y armas de la mafia. Si se logra poner fin a la extradición, promete al M-19 que ingresará una inimaginable suma adicional en dólares, para ellos y las arcas del movimiento guerrillero. Pablo con este operativo gana por punta y punta. La incineración de los expedientes produce una demora significativa en los términos de los procesos de extradición. Al jefe le seduce la idea de ayudar al grupo guerrillero para con ello, de paso, atacar el núcleo de la justicia colombiana con la que está enfrentado. Pablo necesita eliminar a todos aquellos jueces quienes, con su fallo, aprueban la extradición. Por eso ha mandado a asesinar, antes que a los demás, al magistrado responsable de la aprobación de la extradición. Los líderes del M-19 organizan la toma del Palacio de Justicia, terminando su entrenamiento en la Hacienda Nápoles. Allí los guerrilleros ya han recibido para la toma, el envío de 20 fusiles y gran cantidad de munición, financiada por Pablo Escobar. A través de la cafetería de la corte, gran cantidad de alimentos se han venido almacenando, gracias a agentes infiltrados por el M-19. Los cabecillas están convencidos que la toma durará meses. Los expedientes no son la mayor pérdida para el ente jurídico, ni tampoco la destrucción del edificio. Es la muerte de sus 11 ilustres hombres de leyes, lo mejor de la inteligencia jurídica de Colombia. El país pierde. El M-19 pierde. La justicia queda herida de muerte y Pablo Emilio Escobar Gaviria gana. La muerte de los 11 magistrados le muestra cómo la justicia y el país son vulnerables y le permite ganar. Terreno en la guerra contra la extradición. El ejército combate por 28 horas, eliminando a los guerrilleros. 28 horas de felicidad para el capo de Capoz, observando, como un niño emocionado, por televisión, en vivo y en. Directo, la culminación del plan urdido por el M-19 y financiado por él. No solo consigue desaparecer los expedientes por la quema, también evita el tener que cazar en la calle. A los firmantes de las extradiciones, quienes mueren incinerados y con una bala en su cerebro. El periódico El Espectador denuncia la mano de Escobar en la toma del palacio. Don Guillermo Cano vigila con lupa los hechos que tienen el sello del patrón y los denuncia sin ningún escudo. Pablo, mordiendo la esquina de una hoja de papel, dice, ¿hay que matar a Guillermo Cano? El M-19, tal como estaba planeado, niegan nexos con la mafia para la toma. Sin embargo, Álvaro Fallad y demás líderes se refugian en la infraestructura de Pablo Escobar en Antioquia, tras la persecución de las autoridades. Iván Marino Ospina se movía en Medellín como un parroquiano cualquiera. Para la época, una cédula falsa era suficiente para pasar los pocos controles de la Policía Nacional, en las calles y carreteras del país. Era un hombre sencillo del común, un guerrero como pocos. Pablo lo respaldaba siempre y fueron buenos amigos. En Medellín se sentía muy seguro, ya que Pablo tenía controladas a las autoridades policiales por medio del soborno económico y nadie soñaría que allí el líder del M-19 se encontrara como en su casa. Utilizaba automóviles normales pertenecientes a Pablo Escobar. La mayoría de las veces se movía en un Renault 4. Los dos millones de dólares prometidos le son pagados al M-19. Recibiéndolos Iván Marino Ospina 4 se les entregaron en un carro que tenía una caleta donde se encontraba. Escondido el dinero. Esto, adicional a los 40 millones recibidos anteriormente, viáticos y por concepto de todo preparaban para la toma. Mientras el periodista Jorge Enrique Pulido también ataca y deja ver en su programa que Escobar tiene responsabilidad en el espinoso asunto. Y una vez más, hablo sentencia. ¿Hay que matar a Jorge Enrique Pulido? ¿La sociedad tiene un depredador y vive en Medellín? ¿Enrique Pulido? ¡Suscríbete al canal!